Cerca de las actividades de recolección de desechos, se encuentra conmigo Teófilo León, quien nos acompaña en calidad de coordinador o director de servicios generales del municipio Caroní por la gobernación del estado de Bolívar. Sí, acá estamos en el hospital Guayparo, acá estamos recolectando los desechos sólidos. Pueden ver en la parte de atrás, donde hasta ahora se han recolectado 145 toneladas de desechos sólidos. Pero nosotros implementamos el ciudadano gobernador a través del ingeniero Tardo Porra y el equipo del gabinete de él, donde se eslogan para un cariño paraguayana, donde se han recolectado hasta ahora 5.790 toneladas de desechos sólidos. A la vez estamos trabajando en la parte de limpiar lo que es poca visita, embalamiento por las épocas de lluvia y desmanezando. Realmente estamos prestando el apoyo a los CDI, módulos, SRI y simultáneamente trabajando con los consejos comunales, con las UVC, con las grandes emisiones que el presidente Maduro las nombra mucho y las fortaleciendo mucho para darle empuje y salir todas las misiones al aire y darle fortaleza al gran legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Así, hasta ahora hemos sacado acá del hospital Raúl Leone, Guayparo, en San Félix, 145 toneladas. Se estiman recolectar hoy, acá en este hospital, casi 420 toneladas de basura. Por supuesto, esto lo están realizando en cada una de las comunidades del municipio de Caroní y se están coordinando de manera articulada también con el Poder Popular. Sí, nosotros estamos trabajando simultáneamente y sinergia en equipo con todos los equipos de las UVC, consejos comunales y también tenemos acá a mi lado donde el consejo comunal, donde por las redes sociales nos comunicamos y nos mantenemos en equipo para atender los llamados que requieran necesidad a las comunidades del consejo comunal y a los UVC.